Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Invade mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te vaya bien Espero verte aquí Espero verte aquí La vida La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte en un momento Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado 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 Para estar a su lado Ah, 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 ah Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que pensé Que dolieras tanto No, no, no No, no ¿Ustedes, tío, pongáselo? No, pero yo no sé No, pero yo no sé Ey, Jaime Vete ante, wey Dios, si viene con mi llame No, no te dicen así Adiós, mi llame entrenaba karate, tío Pues por eso Ah, órale Réje, popo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te pones por ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro